Hay una historia en el pueblo que escuché de un señor muy grande ahí, dice que hace muchos años cuando venía Diego Rivera, Frida Kahlo y André Bretón, estaban en un restaurante que está donde ahora está el brazo fuerte, se llamaba restaurante Doña Mari, entonces cuentan que estaban los tres sentados alrededor de la mesa, y ellos estaban muy felices como tomando su tequila o mezcal, no sé, en ese tiempo que tomaban, y hay dos puertas para entrar al lugar, entonces por una puerta entró un puerco, ella entra el puerco y le da como la vuelta a todo el lugar, pasa a un lado de ellos y sale, entonces dicen que André Bretón dijo, ahora entiendo el surrealismo puro, y ya es como, todo.